Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si eres mi vida Tu inspiración también Ay, cómo me duele Si eres mi vida 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 Tu inspiración también Si eres mi vida Si eres mi vida Tu inspiración también Ay, cómo me duele Si eres mi vida Ay, cómo me duele Si eres mi vida Si eres mi vida Ay, cómo me duele Si eres mi vida Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Es que yo me enamoré Con alguien en el marquino Otra vez Una vez más Es un chiste mal, hermano Pero me engañó Si eres mi vida Ay, cómo me duele Si eres mi vida Ay, cómo me duele Me cambiaste Me cambiaste Me cambiaste ¿Cuál es la causa De mi tristeza? Cuando vos entre cordadas Le contesto Yo no lloro del dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro del dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que me enamoré Es que me enamoré Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que me enamoré No quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento es amor Y si fuera imposible Yo me iría a la edad Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo sentí Es que es la primera vez que me enamoré Yo me iría a la edad Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener No quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Ojalá Ven como usted Que rico señores, que bonito, tremendo exitazo Fuerte los aplausos por favor A nuestro limeño de oro